Bueno, aquí vamos a arrendar la radio Vamos a mostrar la parte No se nota mucho por la luz Pero la radio en si está tocando La radio toca Yo para arrendar tengo que colocarle aquí un papelito Para que quede presionar la radio Y pueda prender bien Ahí No se tienen que calentar los tubos Acá en la parte de la radio está el tocadisco Ahí está tocando ya Tiene AM AM y FM Vamos a ver Voy a traer